El Liverpool festejó este domingo la obtención del título de la Champions League 2019, con un magno y colorido desfile que pintó de rojo las calles de esta emblemática ciudad inglesa. Miles de aficionados salieron a las calles de Liverpool para darle la bienvenida a la orejona como nueva huésped en las vitrinas de los Reds, sexta Champions League, que consiguen los Escarlatas, tras vencer en el Estadio Wanda Metropolitano al Trottenham. Un saludo muy especial a mis grandes amigos de Noticel, a mis amigos los Tigres del Norte. Los esperamos aquí este 15 de junio. Nos vemos aquí en el Telmex.